Bien, antes de todo agradecerle por la visita, en este caso a nuestros laboratorios y aprovechamos la oportunidad con la Escuela de Ingeniería en Informática y Sistemas comunicarle a la comunidad universitaria y a la comunidad también tanneña en general que la Escuela de Informática está en verano, efectúa cursos de actualización en el área de informática y uno de los cursos que tiene bastante demanda este día de hoy es el de realidad virtual que está por primera vez dando aquí en la universidad con realidad virtual y real aumentada utilizando los cascos Samsung, JRR y también los JRbox. Otro curso importante que también tiene bastante demanda para nosotros es lo que es diseño en 2D y 3D dimensiones en AutoCAD que estamos ubicando. Otro curso importante es de ofimática, dirigido para toda la comunidad estudiantil de la universidad y también del grupo en general, producción de recursos multimedia para la enseñanza que muchas veces equipamos en los colegios de la región y es muy bueno que el gobierno apueste por organizar con un laptop para los profesores y proyectores multimedia. Otro curso que está en carrera también es el curso de Core Draw, diseño publicitario para todos los jóvenes que quieran de pronto aprender una de estas herramientas que le permita a su vez también de pronto desarrollarse, poder trabajarlo en sus tiempos libres. Otro curso importante que el año pasado tuvimos bastante éxito fue en lo que es edición de audio y video. Hay un curso ya más especializado, ya orientado a los estudiantes más de Senati, de la Escuela de Mecánica, que es lo que es programación en equipos Arduino. También se ha comprado Raspberry, que son los tipos de última generación para esa automatización. Es un curso ya más especializado, orientado a un público ya más conocedor de este tema. No es un curso masivo, pero sí nos buscan profesionales y también estudiantes de la especialidad. Así como también hay desarrollo de aplicaciones móviles, no estaba olvidando, de casos para hacer la programación en Android. Es un problema que es fuerte, que hay bastante demanda. Todo lo que es aplicación de desarrollo, desarrollo de aplicaciones móviles, para celulares, para tablets. La invitación está hecha para toda la comunidad tanneña, a los jóvenes estudiantes, a los padres de familia, todos los profesionales que quieran aprovechar estas vacaciones o sus tiempos libres para capacitarse. Esta es una buena oportunidad. Los costos son mínimos, entendiendo que es una universidad pública. Eso tenga, por seguro, que los costos de mercado definitivamente son más económicos. Ahora, la información está en la página web para inscribirse en la misma universidad, en el campus, en la ciudad universitaria, en la Escuela de Ingeniería de Informática y Sistemas. Ahí tienen la información. Para la inscripción es en la misma escuela o también en el frontis de la universidad. Para la inscripción es en la misma escuela o también en la misma escuela o también en la misma escuela.